Reino de Hyrule ¿Dónde estaba el santuario? Era este, ¿no? Vale, era este Por cierto, también estoy chopeando Los santuarios Porque en el Brezo de Wild Hubo gente que decía que Hubiese guía de los santuarios ¿Vale? De todos Así que imagino que Hay gente que le mola ver Los santuarios sueltos, yo que sé Si vemos alguna prueba heroica O tal, pues la subiremos Tal cual Vale, ¿dónde estaba? Aquí, la puerta Vamos a completarlo, esta vez sí Porque la solución era bastante más sencilla De lo que parecía Madre mía, esta cosa no me carga No me refiero al juego, me refiero a otra movida Que tengo aquí cargando y el cargador está un poco En la shit Bueno, nevermind Esto ya lo hicimos Pillamos el cofre Habría que pararlo con Lo de retroceder el tiempo y ya está Pero nosotros que somos más listos que el hambre En vez de estar Crafteando Un carromato nuevo Pillamos uno de estos Que es que se dejan, claro ¿Veis? Pillamos este que ya está hecho y ya está Y encima funciona Párate Bueno Empiezan las hostilidades Oye, ¿te quieres estar quieto? Te voy a tener que estampar aquí Vale, ya está Lo tenemos Vale, let's go Llévanos La primera parte es sencillita Lo único un poco rebuscado Era esto Que había que hacer Había que hacer que se estampe El carro Contra La manivela esa Y que lo abra Oye Ahí está Vale Y ahora había dos ruedas ¿No? Y yo la estaba poniendo A ver Os lo voy a enseñar La estaba poniendo Aquí en el medio Porque mi lógica era Que tenía que Rozar la rueda Con el raíz Pero la cosa es Que hay que hacerlo A ver Que lo de girar las cosas Es un poco extraña A ver, ahora sí Y así Vale Y se acopla Una Aquí Así A ver Si seré capaz Se acopla Una así Y la otra Más de lo mismo Pero por la parte de aquí Así Vale Y esta es la cosa Y ahora con un arco Haríamos así Y ya nos lleva ¿Veis? Este era el puzzle Y yo comiéndome la cabeza Estuve como Veinte minutos ahí Por eso he recortado Veinte minutos Del episodio anterior Vale Pues ya estaría Este santuario Es de pensar Ya tendríamos Cinco símbolos De la valía Orbes luminosos Yo lo voy a llamar Símbolo de la valía Igual que en los Elden Rings Aunque sean viales Se le llama Estus A las curaciones Pues aquí Igual Vamos a hacer lo mismo Con los símbolos De la valía Que son lo mismo Orbes de luz Me da igual Vale Pues otro santuario hecho ¿Dónde marcamos más? Aunque habría que ir A la historia Ya tenemos Cinco Cinco más los cuatro Que hicimos Y ya tenemos